hola hola youtubers cómo están espero se encuentren muy bien aquí ahorita en tijuana con mucha lluvia y con frío rico rico aquí les vengo a mostrar unas compras que hice en el viernes negro en aliexpress este agarre estas perlitas que me gustaron mucho no sé si se alcanza a ver bien son perlas en opal se me hicieron muy bonitas están me gustaron mucho y este están bonitas y esta o estas otras también que son como como si fueran gotitas son una zona tornasoladas se alcanzan a ver estas están muy chiquitas no las cosas se la puedo sacar pero me hicieron muy muy suaves estas tal vez se despinten no pero pues ya se les pone el top arriba para que no se despinten también compré este quería de estas piedritas y este encontré esta cajita con con estas con estas y trae una cadenita y chiquita muy bonitas brillan brillan muy bonito no sé si las alcanzan a ver esta y esta también cuando la vi me me encantó pero pero parece como si fueran puras o rapas de metal están duras este yo creo que si se ponen está en un efecto azúcar o de esa de ese tipo de de trabajo rasparía porque es pura como su rapa filosa no pensé que fuera a ser de este tipo pensé que que era plastiquito no sé pero es puro como puro aluminio de colores así que este voy a ver qué uso le doy o va apenas encapsulado no sé si despinte no sé este que estoy comprando estas cadenas también todo menos de un dólar lo estuve agarrando chicas todo menos de un dólar no sé si alguna de ustedes también aprovechó esta especial estas me mandaron a estas de regalo unas cintillas cada una venía así con su cintilla son son eslaboncitos de a tres y se alcanza a ver de a tres así compré en oro y compré en plata y esto también esta cadenita es más más gruesa y estuve agarrando estas placas también a 29 27 centavos no recuerdo y ya le traía ganas a desde hace mucho a ésta del rompecabezas se me hace muy muy bonita y pues trae catarinas trae rosas trae corazones flores rosas estos zigzags y pues gotitas de corazón no o flores de corazón no sé esta trae esta trae esta trae como estilo camafeos este dientes de león y jaulitas llaves teléfonos un arbolito ay que bonito estoy siendo muy fijado y un como se le llama estos radios antiguos tocadiscos antiguos esta otra agarré trae diferentes diferentes pues ahí se las voy a enseñar un pingüinito ahí está así así se las voy a ir poniendo para mostrárselas diciendo que trae ay que bonito un corazón con notas musicales esta trae letras figuras abstractas abstractas y también copitos de nieve hasta que trae relojes pacman barajas dinero y vienen con estos números x y z y esta navideña me alcanzó a llegar yo pensé que iba a llegar hasta enero por allá me llegó casi como en dos semanas o menos este este trae arbolitos sombreritos venados está muy está muy completa esta navideña me gusta un angelito también estoy comprando estos dos efectos este es como un lila tornasol y el efecto espejo en dorado creo que este es el segundo que compro el otro que tengo ni lo he calado este y estas lagrimitas estas lagrimitas en blanco tornasol y con las placas me mandaron este estos hoy pensé que era uno nada más pero no vienen bastantes miren esta bonita en tenía penasol y también compré estos estos para echarle el acrílico, para hacer este mezclas o este efecto, son también como tornasol no sé como flakes también nos agarré a veintitantos centavos y también estuve comprando este para pegar joyería joyería la bisutería y compré dos y a ver qué tal sale este este lo compré la vez pasada y no me gustó no me gustó porque no se acaba bien quedaba así como como si siguiera húmedo estaba seco pero quedaba así aguadito no me gustó la consistencia voy a calar este a ver qué tal sale y pues ahí les aviso si sirve o no sirve los dos son son chinos de marcas de por allá y pues es lo que les querían mostrar y puede pasar a saludarlos este si alguien le interesa algo de lo que compré pues me dice ahí y le pasó el link a ver si siguen en especial las cosas o también pues baratas hay unas que las dejan así hoy más que nada más les bajaron unos cuantos centavos así que igual a la mejor pueden aprovecharla la especial bueno por mi parte es todo nos vemos pronto en otro próximo vídeo